Música Todos armamos un classroom Y utilizamos un mail Que también armamos La verdad que no habíamos tenido antes Esta comunicación con los padres En primera instancia Estaban todos los alumnos Al principio tuvimos problemas de entrega de trabajos Creo que las primeras semanas No pedíamos entrega de trabajos Pero muchos nos decían que lo estaban realizando Bueno, pedíamos que lo hagan en la carpe Y después fuimos más utilizando Bueno, cuando vimos que esto se alargaba un poco más Fuimos pidiendo evidencia de esos trabajos Y después La verdad que tuvimos altibajos En general la mayoría de los chicos Estuvieron conectados todo el tiempo Sí, bueno, alguno que otro Cuando antes de que llegaran los informes Nosotras nos comunicamos primero con los chicos Dejando mensajes Cuando no teníamos respuesta O veíamos que esto no cambiaba Nos comunicábamos con los padres Por el mail Nosotras teníamos las listas de mails Entonces mandábamos mensajes La mayoría de las veces tuvimos respuesta Y positiva de los padres Creo que un solo caso Dos nos quedaron como ahí medio sueltos Bueno, también por cosas que sucedían En las casas ajenas a Bueno, a la escuela Eran más situaciones de salud Y familiares Pero, nada Yo creo que este fue el año De mayor comunicación Con los padres En cualquier momento En todo este transcurso Que tenemos de escuela, creo Y bueno, para sumarle a Ani La utilización de este mail Que creamos Fue como similar Un cuaderno de comunicaciones Y los padres lo entendieron También de esa manera O sea, no Literalmente Nos pedían por ahí Certificados de alumno regular Y esas cosas Y todo al mail de séptimo A tal cual Un cuaderno de comunicaciones Y también creo que Abrir esta vía con los padres Porque si bien Muchos padres estaban Metidos en el classroom Y sabían lo que mandábamos Y demás Fluyó mucho mejor El que ellos sepan Que tenían conexión directa Sin que Que esté mediando El chico O la chica Leyendo también Los mensajes Que ponían ellos También Abrió como algo Más privado Entre nosotras Y las familias Sí Y después Se fue un poco Transformando también Porque A pedido de las familias Fuimos enviando Las actividades También por mail Una vez por semana Y también enviamos Un organizador semanal Que armábamos Nosotras Nuestras áreas Y las docentes Extracurriculares Entonces eso también Lo usábamos Con los padres Por el mail Y bueno Y después los pedidos Que teníamos que hacer En séptimo Fotos para el video De egresados Bueno Después también empezamos Con las burbujas Así que Bueno Era nuestro cuaderno De comunicados A flor de piel El mail No lo hicimos El primer mes Y sentíamos Como que algo también Lo mismo que le pasaba A las familias Nos pasaba a nosotras O sea No podíamos tener Conexión directa Ni con el papá Ni con la mamá Porque estaba mediendo Si entregaba o no El mensaje Los chicos O las chicas En el classroom Entonces El tener conexión directa Al menos De algunos Como decían Y no recibíamos Por él Respuesta Pero Sabíamos que llegó Eso nos pasaba Con el classroom Como no tiene Un chat Directo Con los chicos Era un comentario Que le dejábamos Y al principio A veces era Hoy no Señor no me llegó No lo vi Capaz hasta Nosotras lo creíamos Después en un momento Ya nos dimos cuenta Que llegaban Sí o sí Los mensajes Nosotras también Desde el principio Creo que fue En el primer Zoom Que también se lo dijimos En la reunión De los padres Con las familias Que por favor Intenten Como organizarse Con los horarios De la escuela Que no a cualquier hora Si bien Obviamente Nos llegaban mensajes A cualquier hora Y muchos Los contestábamos Como hacerles saber Que vamos a estar Disponibles En la computadora De 1 a 5 Que así estábamos Y después Bueno Si me mandás Un mensaje Justo a las 7 y media de tarde O a las 11 de la noche Y justo lo vi Y tal vez Te lo contesto Pero si no Tenés que esperar Hasta el otro día A la una Para contestarte Una duda Que tal vez En el momento La resolviste Y seguiste trabajando Entonces Como que tratábamos Desde todo el tiempo De decirles Como que se acoten En ese horario Más que nada Porque estábamos Disponibles Para ellos En ese horario Entonces cualquier consulta O cualquier cosa Que necesitaban Estábamos ahí Enseguida Al minuto Le contestábamos La duda Y Nada Y a algunos Les quedaba La tarea Incompleta Porque tal vez Contestábamos Al otro día Y bueno Y ya se colgaron Pero bueno Eso fue como Lo más que intentamos Enmarcar Yo creo que Una sola vez Y a partir de ahí Dijimos Esto no va Creo que se nos pisaron Dos Zoom Que los chicos Nos decían Pero Señor Tenemos Cuando publicamos O sea El aviso Que había Zoom Nos empezaron a decir Dijimos no Esto así no va Porque además Somos un montón Y más en séptimo Que nosotros Nosotros ya de por sí Somos tres Más todas las curriculares Y enseguida Organizamos un drive Compartido Lo pasamos También organizamos Un grupo de Whatsapp Otro grupo de Whatsapp Solamente De nosotras Con las curriculares Y cada una Ya entendió O sea Dijimos Cómo íbamos a hacer Y que ese organizador Salía a la familia Los viernes Así que eso Tenía que estar Como completo El día jueves A más tardar Así nosotros El viernes Lo descargábamos Y ya lo mandábamos Y ya después Hasta teníamos horarios Más o menos fijos Los que más Nosotras éramos Las que más Rotábamos el horario Según cómo nos convenía Pero las curriculares Una vez que entendieron Que se tenían que meter En el drive Y ya ubicaban Todo el mes Ya está Y eso sirvió un montón Eso Creo que fue fundamental Porque no hubo Ningún problema No Y también fue Fue un poco Además de que Nosotras ya Veíamos Que necesitábamos Esta organización Entre todas Y dejarlo plasmado En un organizador Y no esto de Ay, pero yo te había dicho Que quería El jueves A las dos A los chicos Los organizó Un montón Y también a las familias Porque, bueno, esto O no decían en casa Que tenían el Zoom O no se conectaban O la familia La verdad es que Estos chicos Tenían un Zoom Por día Fijo A veces más Pero muchos Nos enteraban Y la verdad que Por el organizador Fue después Un poco Más Que teníamos Mucha más asistencia Sí Y mismo por el uso De los dispositivos En las casas A veces había Un dispositivo O dos Pero lo compartían Con los hermanos Y el papá O la mamá Que también trabajaba Entonces Enviar esto Para toda la semana Y en el organizador También poníamos Qué día Mandábamos la actividad De cada materia No solamente Los Zoom Entonces ellos sabían Que, por ejemplo Los lunes Y los miércoles Mandábamos Ana y yo Matemáticas Y partidas del lenguaje Los martes Mandaba Conocimientos del mundo Otro día Mandaba francés Pero ellos también Porque también Al principio Nos decían No, no sabíamos Qué materia Entonces no nos metíamos Entonces como que Empezamos a cerrarles Caminos De excusas Pero bueno En realidad Para organizarlos Y también para que La familia Sepa lo que se estaba Haciendo Y a qué hora Se subían las actividades Y a qué hora Estaban los Zoom Una de las cosas Una de las cosas No, eso sirvió Eso sirvió un montón Medio de todo De todo Sí Sí Bueno, obviamente Obviamente clases por Zoom Corrección en grupos Corrección compartida Bueno, yo hablo De práctica del lenguaje Hicimos Reflexión colectiva Sobre la lengua Hicimos intercambios Lectores Hicimos lecturas Individuales Cuando mandaba O colectivas En Zoom Y después hacíamos El intercambio lector Usamos Bueno, de los Form Yo usé mucho El doc Hicimos juegos Porque también Era como variar un poco Yo, bueno Yo en matemática Estos chicos También habían comprado El libro de matemática Que la verdad Que tiene mucho espacio También para trabajar ahí Así que Nada Les iba pidiendo imágenes Algunos no podían Subir las imágenes Entonces les colocaba El documento en blanco Para que Coloquen las respuestas También les mandé A grabar un video De una explicación En matemática Usamos los Zoom Para explicación Para corrección Para trabajo en grupo Y después, bueno Para ESI Usamos, por ejemplo Los Padlets Sí Pasamos cortos En el Zoom Y bueno Y ya más Al final En estos días Bueno, armamos los videos Juegos Juegos Como dijo Mi compañera Y No me acuerdo Qué más estoy Bueno, videos Videos explicativos También También Sí Hicimos Creo que De todos Sí, sí Recursos que encontrábamos Disponible Como para usar Intentábamos como Darle una variante Y usarlo Porque Para nosotras Y también Para ellos O sea Como que sea Algo que no era Todo el tiempo Lo mismo Sino ir variándoles También los recursos Bueno, lo mismo Que intentamos hacer En las aulas En realidad Pero Nos será difícil Al principio Hasta que empezamos Como a descubrir Uy, mirá Este juego Se puede hacer O mirá El form También podemos hacer Correcciones en el form Y después hay un intercambio O se puede hacer un mix Entonces hacer No sé Un formulario Que tengan que poner Verdadero o falso O multiple choice Pero abajo Tenían que hacer Alguna reflexión Nada Les fuimos como Encontrando La vuelta La verdad es que Nosotras siempre pensábamos Que los chicos Son muy tecnológicos En cierto punto Porque capaz Hay un juego Que lo hacen Súper bien O pueden buscar un video Pero Hay cosas de estas Que también Las fueron aprendiendo Con nosotros Capaz no sabían Hacer un word Capaz no sabían No sé Por ejemplo Aplicar la sangría En un word Era como todo Un otro aspecto Que les teníamos Que enseñar Que no lo habían Aprendido A lo largo De estos años Fue Fue un camino largo Lo que hicimos con eso Fue como hacer hincapié En el trabajo En grupo O llamá a un compañero Preguntarle a un compañero Traten de hacerlo juntos Que fue también Un poco Lo que habíamos Empezado a ver Que no conversaban Tanto entre ellos Sobre todo La escuela Capaz sí No sé Los padres nos decían Que estaban conectados Jugando a algo Pero Esto Como que El trabajo en grupo De la escuela Se había perdido un poco Entonces Nosotras A veces lo hacíamos A propósito De no contestar En el momento Porque capaz Preguntó Porque fue lo primero Que se le ocurrió Y no lo pensó tan bien Y lo preguntó apurado Y también para dar Para dar paso A que pueda consultarlo Con un compañero O compañera Que también Capaz puede ser Un poco más espontáneo Ellos por WhatsApp Pueden tener una conversación Mucho más fluida Que la que pueden tener Nosotras Con el Con nosotras Por el classroom Si les mandábamos Todo el tiempo Como No se están copiando Trabajen juntos Como si te has vuelto En el banco Y consultás Como que al principio Me parece que No Tenían la idea De como Que se estaban copiando Si le consultaban A un compañero Y les dije Y les mandábamos La consigna Para trabajar de a dos Para trabajar de a tres Como que habilitábamos Esa posibilidad Y así Y todo No Algunos No querían Lo resolvía más Si E hicimos también Zoom Para Para hacer trabajos En grupo Y era bueno Nosotros planteábamos La actividad Armábamos los grupitos Que también Zoom nos Daba esa posibilidad Y cuando Cortábamos el Zoom Porque la idea Era que después Ellos se comuniquen Por donde quieran Era Profe Lo puedo hacer solo Como que No No terminaban De De hacerlo en grupo Y O no se conectaban Sabiendo Sabiendo que ya Íbamos a trabajar En grupos Fue Esa creo que Fue la parte Que más nos costó Como el trabajo En grupo De los chicos Sí Y fue también El pedirle a las familias Porque Al principio Era No quiere trabajar En grupo Pero estamos Haciendo intencional O sea Queremos que Interactúen entre ellos Que construyan Conocimiento entre ellos No es nada más Capricho O sea Hay algunas actividades Que son para ser individual Y otras que no Que son para trabajar en grupo Y esas hay que trabajar en grupo Y ya tiene el grupo asignado Como bueno También esto de los padres Este Cuidado Miedito ¿No? Como tenerlos Porque en cualquier momento No sé O por ahí los chicos No estaban bien Entonces intentaban Que si quieren trabajar en solo Que por lo menos trabaje Y nosotros teníamos Otras intenciones Cuando proponíamos Este tipo de trabajos Dice Dani Por ejemplo Al principio Que nosotros No lo podíamos creer Dicíamos Todos los mensajes Cada vez que nos mandaron Una tarea Era Llegó Ay pero Si pusiste enviado Y te dijo Recibido Llegó Y bueno Después ya se fueron Como acostumbrando Que si pones enviado Llega O sea No es que se pierda En el espacio Pero bueno Estas cosas Como que también Fueron como 90 mensajes Llegó 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 Como que lo encontramos No sé En septiembre Octubre Poder mandar audios Por Classroom Entonces a veces Las explicaciones Serán como muy tediosas Porque todo el tiempo Tenías que cuidar Las palabras Para que se entienda bien Y El recurso De poder mandar Un audio También es diferente Como es más Es la explicación Real digamos No tener que estar Mediando todo el tiempo Con una palabra Escrita Que tal vez Cambia el sentido O cambia la entonación Cuando uno lo lee Sino que Esto de Poder mandar un audio Estuvo bueno No sé Después al nivel Sí No sé A mí me pasó Por ejemplo Una vez que Empecé a corregir Una actividad Y corregí Empecé Y era otra página La que estaba corrigiendo Que capaz En el aula Te puede súper pasar Pero acá ya había corregido Todo un grado Estaba empezando Lo otro Y dije no O sea Y los chicos me preguntaban Por qué había Bueno Nada Creo que en ese momento Mandé como un videíto Explicando Lo que había sucedido Pero bueno Lo que pasa es que acá Perdimos un poco La espontaneidad Y la cotidianeidad Del ya En el aula Te pueden preguntar Ya Lo que Ya lo que Están Algunos lo hacían Mandábamos la actividad A la una Y una y cinco Ya teníamos preguntas De muy poquitos Pero La verdad es que Algunos dejaban pasar Hasta la próxima clase O hasta que yo Se los corregía Y la verdad Bueno Esto La corrección También era Más complicada Abrir archivo Por archivo No es lo mismo Que tener Un montoncito De hojas Para corregir Que todos los archivos Abiertos en la computadora Nada Fue la misma reunión Y surgió lo mismo Como que se evidenció Un montón El trabajo Que si bien Suponen que lo hacemos O tal vez Ni siquiera lo suponen Como que se evidenció Un montón El trabajo que hacemos En el aula Con los chicos Y que al principio Habíamos perdido un poco La confianza Por parte de los padres Como esto Del año perdido Y como que ya estaba Y aparte Lo que nos pasaba Es que muchos De estos chicos De séptimo También estaban rindiendo Para otros colegios Y se habían empezado A preparar Entonces bueno Era séptimo Bueno Ya está Lo vas a pasar Entonces teníamos Poca confianza De algunos padres Pero bueno Después creo que Lo pudimos revertir Vamos a ver Vamos a ver